¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. 12 horas llevo. Así la musicona ahora, ¿no? Estás a tope ya. Y pensaba, es decir, pensaba antes de hacerlo que sería peor de lo que es, ¿sabes? O sea, que voy aguantando bien. ¿Te pasa a ti que antes de las grandes citas estás más nerviosa de lo que luego acabas estando? Suele pasar, yo creo, en todos los ámbitos y en la sincro también. Sí que es verdad que, claro, te pasas cuatro años preparando esa final olímpica y de repente en tres minutos pasa. ¡Qué injusto, ¿no? No es verdad, pero es verdad. Es mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas para tres minutos que lo juegas todo allí. Totalmente. Cada deporte tiene lo suyo. Nosotras sí que es verdad que son, pues mira, sesenta horas a la semana, diez horas al día, seis días a la semana, cuatro años sin parar prácticamente para tres minutos una final. Te lo juegas todo. Pero luego también está baloncesto, tenis, que es cada fin de semana que esto también es muy duro, ¿no? Está ahí un poco de... Todo tiene lo suyo, ¿no? No es verdad. Pero claro, saber que te lo juegas todo en tres minutos hay algo de estresante allí seguro. Hombre, yo tengo el corazón que me sale y es como no, por favor, porque tienes que estar como descansado para darlo todo. Total. Y claro, cuando las pulsaciones te van tan rápido es que te tiras al agua muerta y dices, bueno, ahora tengo que hacer los tres minutos más importantes de mi vida. Total. ¿Os enseñan a gestionar esto? Sí, trabajamos muchísimo. Sí, sí. Yo hago mucha visualización. Cada una tiene un poco sus terapias y si nos vieras en la Last Call Room, que es antes de competir, una está saltando, la otra llorando, otra... Cada una es como tiene... Yo utilizo mucho la visualización. Yo me tumbo mirando arriba, al techo, con las piernas en alto, para que la circulación vaya... Y cierro los ojos, las manos hacia arriba y voy repasando toda la coreografía millones de veces. Si hay un error, vuelvo a empezar. Y me imagino ya a mis contrincantes, el público, las tickets... ¡Qué bueno! Y te imaginas que va bien y que lo sé. Sí, exacto. Y si en algún momento no va genial, vuelvo al inicio y venga, otra vez, otra vez. Pero esto, cada noche de mi vida, no solo en la competición. ¡No! Sí, 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 es terrible. O sea, te vas a dormir cada día así. Sí, sí. Pensando... A lo mejor al principio de temporada no, pero cuando ya empieza tal, ya sí, siempre. ¡Guau! Sí, que mi pareja es como... Ya empieza el ritual. El ritual. La loca. Total. Y... ¿Duermes bien? Es decir... Es curioso porque la mayoría de niñas en mi campus, una de las preguntas es, ¿te pones nerviosa? Y yo les digo, igual ahora que el primer día que empecé. Imagínate. Es muy curioso, pero creo que es bueno, porque si ahora no me pusiera nerviosa, algo no estaría haciéndolo bien, porque al final la presión está, ¿no? Y sí que la experiencia es un grado y que antes a lo mejor los nervios me podían jugar malas pasadas, equivocarte, o antes vomitaba siempre antes de, cuando era pequeña, antes de competir, de los nervios excesivos, ¿no? Ahora estoy muy nerviosa, pero sé gestionar y canalizar los nervios hacia esa adrenalina que necesito para darlo todo y para comerme el mundo, ¿no? Pero me pongo nerviosa, me pongo bastante nerviosa y es lo que tú dices, al final es mucha gente, porque no solo somos nosotras, es nuestro grupo humano, que hay muchas personas que lo dan todo para que tú rindas en ese momento. No, es saber, o sea, para mí, más allá del talento que tienes, es saber gestionar esa presión, porque me parece, o sea, digno de admirar, o sea, eso es otra medalla, eso es otra categoría. Por eso cuando muchas veces nosotras, porque yo siempre digo, bueno, cuando deje el asíncrono, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo experiencia laboral en nada, más que en agua, tal, y mucha gente me dice, no te preocupes que solo gestionar esto, por ejemplo, cuatro años de tu vida en tres minutos, a nivel mental, emocional, ya estáis preparadas para lo que venga. Para todo, para lo que sea, es verdad. No, me apunto lo de la visualización, porque me parece, es decir, imaginarte haciendo aquello y haciéndolo bien. Sí, y con Andrea, mi compañera de dúo de Londres, con el psicólogo que tenemos en el CAR, durante todo el año íbamos, cuando teníamos un minuto libre del agua, íbamos ahí, hacíamos visualización, y entonces él, por ejemplo, nos ponía música, o nos ponía pues la voz de la speaker de los juegos, y de repente se paraba la música, y tenías que seguir, porque pueden pasar muchas cosas en el momento, se puede ir la música, se puede ahogar a una compañera, hay que separar la competición, o sea, hay mil cosas que pueden pasar en unos Juegos Olímpicos, una final. Totalmente. Entonces también visualizar con estas interrupciones, con estas adversidades, y no irte a otro lado. Claro, y buscar la solución, ¿no? A lo que pasaría. Sobre todo, al final lo que buscamos, nosotras, obviamente hay un punto de expresión, y de que una mirada, un gesto, te haga ganar esa medalla, pero también buscamos mecanizarlo todo, de tal manera que seamos máquinas, ¿no? Claro. Porque el problema es que muchas nadadoras, en ese momento, de repente se les va la cabeza, o ven a no sé qué, no tal, y un segundo, pierdes la medalla, porque es todo tan rápido, que no te da margen. No, no, es de una fortaleza mental esto, que de verdad, o sea, me parece, y cuando tú estás, en esos tres minutos, me imagino que estás al cien por cien allí, ¿no? Es decir, que no se te va la cabeza, no pienso. Bueno, es muy curioso, porque claro, como lo tenemos tan mecánico, a veces pasa muy rápido, e incluso hay momentos, y yo recuerdo en una final olímpica, un mundial, de incluso estar viendo la cara del juez, y pensar, no me está mirando bien, o sea, cosas así, y en verdad estás, que no paras, pero lo tienes tan mecanizado, piensa que lo hemos hecho mil millones de veces cada día. que tienes espacio para ver otras cosas. Que tampoco es muy bueno, pero a veces pasa, pero al final, lo que tienes que intentar es entrenar como vas a competir, o sea, darlo todo en el entreno, ponerte el máximo presión en el entreno, y si tú sabes entrenar, pues luego entrenamos con fiebre, entrenamos con lesiones, entrenamos con sueño, entrenamos con el agua fría, entrenamos con mil cosas, porque luego hay que competir, ¿no? Es que me parece, no, de verdad, porque no se sabe todo esto, tú ves los tres minutos, flipas, porque dices, son auténticas máquinas, pero claro, si ves todo lo que hay, si pudieras pasar a cámara rápida, todo lo que hay antes de llegar allí, y el equipo humano que hay también gestionando todo esto, me parece, te encanta lo que haces, me encanta, sí, sabes que me sorprende mucho, que leí, que tú no eras buena en el cole, en educación física, para nada, era malísima casi, de hecho, el profesor que tenía en educación física, más de una vez, luego me llamó, lo siento, porque yo no confié en nada, porque, pobre, tenía razón, yo es que con el balón, o sea, soy muy mala, soy buena, por ejemplo, con gimnasia rítmica, o ballet, y el agua, dominó mucho el medio, la ingravidez es mi medio, más que la influencia de la gravedad, pero es verdad que luego, otros deportes de coordinación, de pelotas, de tal, soy muy mala, pero muy fuerte, totalmente descoordinada, y entonces claro, en el colegio, jamás nadie, ni mis padres, ni nadie, habría dicho que, que va al revés, y cuando lo descubriste, es decir, fue meterte en el agua, empezar a nadar, que allí viste, detectaste algo, bueno, yo desde que nací, veraneo en Menorca, con mis padres, y sí que es verdad, que siempre estaba, todo el verano en el agua, o sea, me tenían que llamar, hola a comer, hola a cenar, porque no salía del mar, además vivimos, al lado del mar, y aparte, yo hacía gimnasia rítmica, de muy pequeñita, entonces mi madre me dijo, ay, pues existe un deporte, porque en aquel momento, no era nada conocido, que es un poco, la mezcla del agua, y la gimnasia rítmica, al baleta, y yo dije, jolín, pues a ver si, lo puedo probar, empecé, y el primer día, que empecé, yo que sé, seguramente el primer día, hice una voltereta, y poco más, pero me encantó, me encantó, la música, el tema de expresión, de baile, yo siempre digo, que soy muy afortunada, porque el deporte, no se me da bien en general, pero a mí el arte, es lo que más me apasiona, en mi vida, el arte en general, la pintura, la danza, el teatro, el cine, entonces, hay muy pocos deportes olímpicos, que sean artísticos, que tengan esta parte subjetiva, porque la mayoría de deportes, al final es un tiempo, son tantas canadas, y la sincro, es totalmente subjetiva, entonces, tiene una parte muy injusta, porque al final, depende de unos jueces, no de algo exacto, pero también tiene una parte maravillosa, que es el eso, que una mirada, que un gesto, que cualquier cosa que hagas desde el corazón, pueda hacerte ganar esa medalla. Y desde lo artístico, es cuando sacas, digamos, tu pesante, más artística también, y es verdad, porque yo me fijo mucho, y sobre todo tú, pero hay algo en la mirada, en la fuerza, que esto, es incluso más convencido, te convence más, que una figura, digamos, perfectamente de hecho. Y si tú me ves la cara, dos minutos antes de salir, estoy desfigurada, cagada, porque yo soy de las que, cuando llegan a una competición, de repente veo a todo el mundo mejor que yo, y veo a la rusa, y digo, buenísimo, qué voy a hacer, me va a ganar, no sé, es como que me hago pequeñita, pero luego tengo una transformación, desde bien chiquitita, que mi padre siempre me dice, me sorprende tanto, porque soy de las típicas de, no me va a salir, sabes, como que, y luego es, de repente, y salgo, y me como el mundo, me transformo, porque bueno, en verdad, cuando ya toca el momento, no tienes más ovarios que hacerlo, claro, y ahí tienes que coger confianza, y decir a por todas, pero sí que, los momentos antes, yo me hago pequeñita, y mi cara es como, pero luego ya. ¿Qué te ha enseñado? El deporte. El deporte, sí. Todo, todo en mi vida, de hecho, estoy muy agradecida a mis padres, por la educación que me han dado, y al deporte, por los valores que me han enseñado el deporte, lo que decíamos antes, a lo mejor no tengo experiencia laboral, en nada más que el deporte, pero tengo, el deporte es una lección de vida, mi madre le dijo a mi padre, cuando me llamaron para la selección española, muy joven, mi padre dijo, ni hablar, tiene que estudiar, esta niña, tienes que tener el tiempo para los estudios, y mi madre le dijo, es lo mejor que le puede pasar, porque son como dos carreras, la vida, entonces, pues, el deporte me ha enseñado, pues, el respeto, la educación, la constancia, el trabajo en equipo, el respeto al rival, la humildad, el sacrificio, muchísimas cosas, ¿no? Y, y el poder de la adaptación, que es una de las cosas que, que, más, me han costado, me ha costado aprender, pero que, que, más importantes, ¿no? Siempre digo que los buenos se quejan, y los mejores se adaptan, ¿no? Total, me encanta. El deporte me ha enseñado a adaptarme a las circunstancias, a las personas, a los momentos, a, a todo, y es, pues no sé, estoy súper agradecida al deporte, la verdad. No, no, son los, son los mejores valores, ¿no? Es la vida, es que en el fondo, ¿no? Es lo que dices, no me ha enseñado la vida, al final es, sí, sí. Hablábamos el otro día por teléfono, cuando te llamé, y dije, ¿qué tal el año? Y me dice, bueno, este ha sido un paseo comparado con el otro, que venías de tener al niño y todo esto, ¿cómo ha sido? Bueno, de hecho, claro, este 2021 es el que ha sido duro, ¿no? Ahora, ahora esta temporada empieza un poco más relajada. Ostras, pues ha sido un año, un año maravilloso, porque claro, la pandemia ha sido horrible para todo el mundo, y nos ha dejado cosas, y nos está dejando cosas muy duras, pero a mí me dio, a mi hijo, que es lo mejor que tengo en el mundo, fuerte, y me dio la oportunidad de ir a los juegos, cosa que yo ya había renunciado, ¿no? Entonces, claro, ha sido un año, pues no sé, mágico, ¿no? en todos los sentidos, pero también muy difícil, un año en que no he dormido nada, en que la fatiga ha sido total y absoluta, muchos lloros, mucho, no sé si voy a llegar, y también mucho aprendizaje, porque al final educar a un niño, pues es un aprendizaje constante, es maravilloso, es, no sé, la verdad es que ha sido un año que me ha dado muchas lecciones de vida, en todos los sentidos, en el deportivo, en el humano, en el familiar, y estoy súper agradecida este año, pero es verdad que este 2022, espero empezarlo con más tranquilidad. Es que es, es que lo de tener un niño el primer año, es, es locura, sí, aparte que no tienes ni idea, que tienes como miedo, también, que vas agotado, que aparte con carreras profesionales tan exigentes, estás que no estás, quieres estar en los dos sitios, no puedes estar, es muy, muy duro, no se cuenta suficiente, total, total, yo, de hecho, cuando, porque yo estaba con la barriga, ya con ocho meses y pico, mi entrenadora me dijo, Ona, la pandemia te ha dado la oportunidad de, de ir a los juegos, y le dije, pero que dices, y todavía estoy con la barriga, y los juegos, son dentro de menos de un año, y me dijo, que sí que puedes, y cuando mi entrenadora, pues me puso esto en la cabeza, de repente dije, jolín, pues a lo mejor sí que puedo, tal, y claro, hablándolo pues con Pablo, con mi pareja, con mis padres, porque al final es un tema familiar, y cuando todos me dijeron, venga va, que te apoyamos, tal, al final pensé, bueno, es una manera de visibilizar una situación, que es muy tabú en el deporte, la conciliación familiar, y yo siempre digo, que se puede, se puede conciliar, y se puede, pero que es muy difícil, y que necesitamos que las cosas cambien, porque, para que las mujeres podamos, pues llevar, llevarlo todo de la mejor manera posible, y en el deporte, pues, si, si miras, un equipo de fútbol, que al final es lo que todos tenemos más presente, no masculino, prácticamente todas son padres, de edades muy distintas, todos son padres, y un equipo de fútbol femenino, ni una es madre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay las facilidades, ni económicas, ni de conciliación, porque no hay información, porque no está nada visibilizado, porque no es normal cuando debería serlo, ¿no? Total. Entonces pensé, bueno, pues mira, aparte de mi reto personal, de equipo, de otros juegos, y del reto deportivo, también era un reto un poco humano, ¿no? Total. Y social. Y de dar visibilidad, es verdad, esto, ¿no? Sí. Porque tú, ¿tu historia cuál es? Es decir, ¿tú, en un momento decidiste hacer una pausa, ¿era para esto, para ser madre? Bueno, primero era para estar con mi familia, porque también habían pasado cosas familiares, ¿no? Pues como a todas las familias, de salud y tal, y me sentía como angustiada de, he dado toda mi vida al deporte, y no a la familia, o sea, no había ido ni a un bautizo, ni a una boda, que son cosas, que son cosas pues naturales, pues que no las había hecho, o un puente con mi pareja, nunca había hecho un puente, unas vacaciones, ¿no? Entonces dije, necesito parar, pero claro, lo decidí en el peor año del mundo, que era el año de los juegos, que luego no, pero, y luego también, obviamente, con mi pareja, queríamos ser padres, pero sin presión, y dije, necesito dejarlo, porque claro, es que si no, tú no puedes estar entrenando, y de repente decir, equipo, que no vengo, que estoy emblazada, sabes, o sea, tienes que plantearlo un poco, y entonces, pues bueno, así fue. Y es lo mejor que te ha pasado en la vida, Vivian. Lo mejor, lo mejor. Es que también estoy muy agradecida, para mí, mi familia ha sido muy importante en mi vida, y en mi carrera deportiva, estoy súper agradecida, creo que, nos han educado con los mejores valores, con cariño, con, con libertades, con, y, y no sé, y entonces también tenía mucha ilusión de, de poder yo, hacer remare, poder enseñar esto. Exacto. Kai se llama. Kai. Kai. Es japonés. Es japonés. ¿Y eso? Y entonces, buscábamos un nombre cortito, que se pronunciara igual, en todos los idiomas, a poder ser, y que tuviera un significado bonito, ¿no? Entonces, conocíamos otro Kai, de una pareja, que él es de Barcelona, y ella es japonesa, que tiene 11 años o así, ya no sonaba el nombre, pero de repente mi entrenadora me dijo, Kai significa, yo no sabía qué significaba, significa océano, mar, en hawaiano también, en casi todos los idiomas, tiene algo que ver con el, el agua. Y fue como, este. Llevamos no sé cuántos meses buscando, y no nos salía ni un nombre, y era como, voy a parir, y todavía no teníamos. Y finalmente, Lois, es este, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy bonito, cortitos, contundentes. Sí, sí. Me decías antes, que es muy difícil la conciliación, aparte de esto, la vida de deportista, es muy dura de por sí. Tú tienes esa sensación, ¿no? Que has hecho muchas renuncias, ¿no? Me imagino. Muchas. Al final, yo creo que, en todos los ámbitos, si quieres ser el mejor del mundo en algo, en la educación, en la medicina, en la investigación, en la cocina, en el deporte, al final, si quieres ser el mejor del mundo, tienes que renunciar a todo, y dar tu vida a eso, ¿no? De hecho, yo siempre he dicho, el deporte, hasta ahora siempre había dicho, el deporte es lo más duro del mundo, es súper sacrificado. Empecé en Masterchef, y dije, perdona, o sea, la gastronomía, la cocina es durísima, pero incluso más, con una exigencia, con una presión, con una... ¿no? Entonces, pues, al final es eso, yo creo que no es que sea el deporte, es que, si quieres ser el mejor, tienes que... Dedicarte. Dedicarte plenamente. Bueno, te vimos brillar en Masterchef, o sea, ¿tú lo sabías que era tan buena cocinando, o lo descubriste ayer? Era malísima, que era malísima yo, sí, el primer día que ahí me puse, el casting lo hice fatal, me dijeron, mira, te cogimos, porque también teníamos que tener otros niveles, uno de agenda, pero, o sea, creo que quemé un solomillo, la parte de dentro estaba cruda, la compota de manzana, era solo mantequilla, y cuando ya me cogieron, dije, bueno, pues, como cualquier deportista, obsesivo, loco, vale, pues si me han cogido, me pongo a muerte, ¿no? Y entonces el primer día, con un amigo que vive cerca de casa, y que se puso conmigo, que sabe cocinar muy bien, pelea un mango, y bueno, medio dedo fuera yo, bueno, mejor que me vuelva al agua, y toda mi familia, mis padres, mi pareja, todo el mundo, una no vayas de hacer el ridículo, estás a tiempo de decir que no, y que cojan otra persona, nadie me animó, ni un, porque era malísima, piensa que nosotras, o comemos en el centro de rendimiento, o en los hoteles, o yo no había estado en la cocina jamás, o sea, el paladar sí, porque siempre he comido muy bien. Muy fino. Pero, pero que va, pero me puse como una loca, o sea, como una loca, pero como en el deporte o más. Pues que tengo una sensación, lo pensaba el otro día, cuando preparaba esto, digo, claro, vas al deporte, eres la mejor en el deporte, vas a la cocina, la mejor en la cocina. O sea, no te creas, me ponen a cantar, y soy la peor del mundo mundial. Bueno, no, pero si te pusieran igual dos años allí, insistiendo, ¿no? No, no, hay cosas y cosas. Ya. Sí que es verdad que los deportistas en general tenemos un, entre que tenemos poco tiempo y que al final vivimos para ello, lo que haces, lo haces a muerte. Bueno, muy bien. Lo intentas. Masterchef también podría haber, podría haber no ganado, pero sabía que lo iba a dar todo, luego puede pasar lo que sea, ¿no? Ya, ya, ya. Pero me dejé la piel, o sea, estuve horas y horas en, cocinando, como una selectividad de cocina, me sé todos los cortes, todavía, mira, los gramos de chantana, de no sé qué, para una esferificación, el alginato, o sea, como una loca. O sea, por el día, 24 horas, hacía turno de mediodía y de noche, en el sello de Can Roca, o en The Stage, tal, 24 horas. Y luego por la noche estudiaba, 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 cocina. Qué fuerte. ¿Eras muy buena estudiante en el cole? Por ejemplo, mi hermano era brillante, yo no, soy muy trabajadora, no diría que soy muy... Muy esforzada. Exacto, o sea, siempre he sacado bien de notas, ni súper bien, bien, pero porque me he esforzado. Ya, ya, ya. Pero al final, yo creo que a la vida, ¿no? O sea, vale más el esfuerzo y la dedicación, que el talento, o es una buena mezcla de las dos cosas, ¿no? Pero... Para mí, por ejemplo, en el deporte, todo el mundo me pregunta, bueno, es que el físico es las madres, ¿no? O tal, es que mi hija, tal. Es que claro, físico debe ser, y digo, mira, la cabeza es un 80, en cualquier deporte, para mí. Y el otro 20%, obviamente, tienes que tener ciertas condiciones, y cierto cuerpo, ¿no? Pero, es que al final, la cabeza es todo. Es todo. Es todo en la vida, ¿eh? Es todo. Totalmente. Si tú estás convencido de una cosa, si tú te ves como la mejor y te ves ganando, es allí. O sea, es que... Total. Vas allí. Y aparte, también, diseñas los bañadores de la... Es que nace toda esa mujer, de verdad. No te creas. No, porque estudio diseño, de hecho, todavía no acabó la carrera. Este año espero acabarlo. Bueno, en 2022, en febrero, en teoría acabó la carrera. Ah, se lo vas haciendo, lo vas compaginando. Bueno, piensa que yo ya soy... Tengo 31 años. Ya, ya. Es decir, que estoy con niños de 18. Pero porque, claro, lo he ido dejando en los años olímpicos, pues, 2012, 2008, 2016, 2020, he parado. Claro. Luego, según que año de mundial, también con la maternidad, también. Entonces, he ido alargando mucho la carrera. Claro. Y, entonces, todavía no soy diseñadora, pero sí que la moda siempre me ha apasionado, el diseño también. Entonces, junto a mi entrenadora, mis compañeras, pues, junto a ESD y mi universidad, que me han ayudado muchísimo, que están en Sabadell, pues, hemos hecho muchos bañadores que hemos llevado luego a mundiales, juegos y todo. Súper. ¿Es un camino en el que ves en el futuro? O sea, la moda, ¿te gustaría dedicarte a la moda profesionalmente? Es que, claro, cada vez me queda menos en el deporte y me veo más ya. O sea, todavía no lo sé, puede ser que dure unos años más, pero mi final, como deportista, está más cerca que nunca, para decir algo. Y miro, miro, y me encanta la gastronomía, soy socia de un restaurante en Madrid, japonés, el diseño, estoy acabando la carrera y me encanta la moda, y me encanta el arte en general. Entonces, hay muchas cosas y todavía no sé muy bien. Lo sabes. Bueno, lo vas a ir viendo, ¿no? Conforme se acerque el momento, supongo que... ¿Te mueves por intuición? Intento no adelantarme las cosas, porque al final las cosas van viniendo y intento vivir el momento, carpe diem, y jamás pensé que haría un programa de cocina y al final lo he hecho, ¿no? O ahora un documental, o libros, Elena Sirena... O sea, hay mil cosas que me han ido viniendo y entonces intento ni estresarme, ni adelantarme, ni preocuparme de algo que todavía no ha pasado. Pero bueno, todavía no lo tengo muy claro, mi futuro después del deporte. ¿Cuánto tiempo te queda, más o menos, en el deporte o crees que te queda? No lo sé. No lo sabes, ¿eh? Porque es que tampoco pensé que tendría un hijo y volvería. Tampoco... Desde hace, a lo mejor, 12 años que muchas veces he dicho, no pueda más, lo dejo. Y luego vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. Ahora acabo de venir de Tokio, este año estoy mucho más relajada, entrenando muy poquito para no perder la forma. También me lesioné el año pasado del Isco, no sé qué, del Asphalt. Y este año es un poco año de recuperación física, mental y emocional, de llevar a mi hijo a la guardería, le dije a mi entrenadora, o me das unos meses de reset, o me muero. Entonces poco a poco iré viendo cómo afronto, ¿no? Estos próximos años. Pero está muy bien, o sea, vas viendo venir y vas decidiendo, o sea, no te avanzas a nada, ¿no? Está muy bien. Por cierto, Tokio, que también hubo polémica, recuerdo, ¿no? Porque, bueno, porque te querías llevar a Kai, ¿no? Sí. Luego no pudiste, tuviste que interrumpir la lactancia, ¿cómo fue todo aquello? Bueno, pues, es que yo desde un principio, cuando vi que me estaba preparando bien, que estaba consiguiendo la forma, que nos íbamos a clasificar, pues claro, yo ya lo primero, mi entrenadora tal, oyes, podré llevarme a mi hijo, para mí la lactancia es importante, tal, y nos dijeron que no. Entonces ya me olvidé y pensé, bueno, pues a los 11 meses tendré que interrumpir la lactancia, que es cuando vaya a ir a los juegos y tal. Pero luego, poco antes, tres o cuatro semanas antes de ir a los juegos, pues salió en las redes, empezó una deportista canadiense que dijo, o me llevo a mi hijo para darle, o no voy, porque además ella, su hijo era más pequeño que cae, mira que hay muy pocas, que hayamos parido y vayamos a unos juegos en nada. Ya, ya, ya. Entonces ella, como que consiguió, entonces yo lo vi y se lo dije a mi entrenadora, y mi entrenadora me dijo, una, que esto es imposible ahora, no sé qué y tal, pero ella me ayudó, entonces llamamos a Alejandro Blanco del Comité Olímpico Español, dijo, voy a moverlo tal, entonces escribí una carta, y lo llevaron al Comité Olímpico Internacional, y entonces el Comité Olímpico Internacional me escribió y me dijo, mira, puedes hacerlo, vale, ahora, digamos que han dicho que ya sí que se puede, pero las restricciones las pone el gobierno de Japón, es decir, quien decidía era el gobierno de Japón, porque era el país organizador y tal, y son casi imposibles, entonces las restricciones eran, que mi hijo y mi pareja o quien fuera con él, tenía que estar a una hora de nuestro hotel, fuera de la villa, que yo me tenía que hacer PCRs cada vez para entrar y salir, y entonces yo les dije, a ver, o no sabéis de qué va la lactancia, primero, no puedo poner en riesgo a mi equipo, que estamos en una burbuja, que llevamos 20 confinamientos, y que es el momento de ir y salir de la villa todo el rato, tal, luego, que va a estar encerrado, 20 días sin salir de una habitación de un hotel, dije, mira, es que ni para él ni para mi equipo, me dio pena, porque además no solo por mi hijo, sino porque Jolín debería ser posible, al final es algo tan normal como alimentar a tu hijo, y al final Jolín, las mujeres que hemos conseguido ponerte en forma e ir a unos juegos, al menos que te den esa facilidad, ¿no? Entonces, yo lo, lo, lo puse en mis redes un poco por decir, oye, esto tiene que cambiar, si ahora no puede ser, vale, pero en París, las mujeres tienen que poder ir, ¿no? Un poco eso. También es verdad que teníamos el hándicap de la pandemia, que lo dificultó todo muchísimo, pero, todavía así, no está nada, nada solucionado, ¿no? Como tantas otras cosas. Exacto. Y en tantas profesiones, que yo también, no me quiero quejar, porque yo también tenía otras facilidades, hay muchos otros trabajos que son mucho más difíciles, y madres que tienen que interrumpir la lactancia a los dos meses, o a los tres, ¿no? Pero Jolín. Tú estuviste ocho meses de baja y ya volviste, ¿no? Yo estuve, bueno, el en brazos, ocho meses o así, al mes y medio para ir acá y empecé a entrenar. Imagínate, imagínate. Sí, sí, sí. Qué vida de campeona, Ona. No. De verdad. No, 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 de verdad. Es para que todos empiecen a aplaudir, porque realmente... No. No, no, de verdad. Y me hace mucha ilusión que hayas venido. Sí, a mí también. Sé que tienes la agenda súper, súper, súper apretada. Y nos vemos, espero, muy, muy pronto. Y ahora sí que pido un gran aplauso para Ona. Gracias. Mil gracias. Mucha.